Música Aquí estamos en un municipio donde probablemente había cero inversión pública de parte del gobierno central Y ahora estamos haciendo una inversión únicamente en este municipio de 11.5 millones de dólares Para ser un puente que lo necesita la comunidad Lo necesita no solo para fomentar el comercio, que los negocios de la zona se comuniquen Nos da conectividad, nos da además desarrollo turístico Sino que además nos da otras cosas Nos da acceso a la educación, se puede ir mejor a la escuela Nos da acceso a servicios de salud Cuando tienen que salir rápido hacia una emergencia de salud o a un hospital No tienen que ir a dar la vuelta o a tratar de cruzar el río como se cruzaba Bueno, como se cruza hasta ahora Sino que habrá un mejor acceso a los servicios de salud Y una mejor calidad de vida que al final es la razón por la cual existen los gobiernos Música Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Música Música